La última derrota en el Santiago Bernabéu fue ante el Villarreal, en la decimonovena jornada. Desde entonces el Real Madrid solo le ha dado alegrías a su afición en casa. Tres victorias consecutivas como locales llevan los de Zidane, con goleadas incluidas. 16 goles en sus tres últimos encuentros ante su público, seis de ellos de Cristiano Ronaldo. ...para filtrar estos pases que tan solo ve él, que maten de allí y el gol. No persigue a Jorge Molina, el balón corto, Jorge Molina aprovecha el... Su rival el Getafe tiene grandes resultados en el Coliseum, pero todo cambia cuando le toca desplazarse a otros lares. El conjunto de Pepe Bordalás solo ha ganado a domicilio ante el Leganés. La última victoria del Getafe en la Casa Blanca fue en la temporada 2007-2008.